El próximo 19 de octubre, vísperas del Día de la Cultura Nacional, el municipio de Campechuela presentará un espectáculo artístico en la ciudad de Bayamo. A decir del colectivo de la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez de este territorio, la muestra incluirá de forma armónica elementos que avalan la amplia diversidad cultural. Se va a estar presentando la agrupación Pepe y su sabor latino, Son Cuba, el músico danzario Campeche, otras unidades artísticas de gran prestigio en el municipio como es el trovador Fernando Paseiro. Tenemos también unidades de artística de teatro, tenemos danza, tenemos música que va a ser el fuerte del espectáculo. Todo hablando sobre las tradiciones de nuestro municipio. Ahora mismo estamos sumergidos en la tarea de ensayo, estamos ensayando desde el punto de vista técnico todas las unidades artísticas, ya contamos con un vestuario para cada unidad artística. Para que la muestra deje en el público el sabor de boca deseado, este colectivo de artistas aficionados pone todo su empeño para que este espectáculo constituya un verdadero regalo por el Día de la Cultura Nacional. Manuel Palomino, sitio informativo de la televisión de Engranma.